¿Quién cuida a quien nos cuida? Por ejemplo, ¿qué políticas públicas se está emulando y quién cuida de la madre tierra? A todo eso apuesta Hogares Ecológicos. Con relación a lo que es la pandemia, no es un secreto que muchas compañeras perdieron lo que fue sus fuentes de ingreso o puestos de trabajo. Y con este proyecto pudieron desarrollar herramientas nuevas como creación de nuevos utensilios y la reutilización de productos desechables o productos sólidos desechables en lo que fue un empoderamiento económico para ellas, donde pudieron generar recursos propios para llevar el sustento a sus familias. Nace a través de una convocatoria que nos hace la compañera Luisa, la cual en el momento quizás las organizaciones o sindicatos en República Dominicana no teníamos eso como una agenda como tal, pero sí para nosotros fue de mucho interés, ya que este proyecto nos brindaba la oportunidad y herramientas de cómo cuidar lo que es la madre tierra y el medio ambiente. En los actuales momentos estamos dirigiendo, ya en su fase final, el proyecto de Hogares Ecológicos en la República Dominicana a través del acompañamiento de CRIP. Los Hogares Ecológicos con una trascendencia muy puntual, una coyuntura muy puntual en cuanto a las trabajadoras del hogar, como epicentro de lo que viene a ser el mercado laboral dentro de una vivienda, que representa cómo podemos aportar un granito de arena para la mitigación de los residuos sólidos y de la contaminación per se. Hogares Ecológicos ha apostado al tema también del emprendimiento a través de que todos esos desechos sólidos puedan convertirse en productos viables para la promoción, decoración interna de las casas, pero también la venta objetiva de esos productos como un medio en medio de una crisis, crisis de guerra, crisis pandémica, crisis social, puedan también tener un dinero extra limpiando nuestros alrededores. Lo que le llamamos basura, esos desechos, ellos pudieron con sus manos poder crear cosas distintas que no pensaban. Debido al curso de reciclaje, las afiliadas de la trabajadora del hogar y las compañeras de la Junta de Vecinos han tenido un enorme, un enorme emprendimiento que por medio de la pandemia, estas mujeres se han ganado la vida en ese emprendimiento de reciclaje, que han hecho fruto de eso, de ese aprendizaje que tuvieron por el proyecto GRI. Estamos muy agradecidas de la invitación que nos hicieron y para que nos integráramos y muy bien, ha sido de mucho, de mucho o no, de muchísimo. Somos casi todas mujeres y mujeres al poder y sin lucha no hay victoria y vamos por más porque el proyecto no se queda hasta ahí. Vamos a continuar y estamos muy felices de que nos integraran y que, porque los ingresos que no estaban están llegando. Claro que sí, eso, yo le hago un llamado a las compañeras que aprendan, que se interesen en hacerlo porque eso es como un relajante. Bueno, ayuda en algo, ayuda en algo porque económicamente es un dinerito extra. Independientemente de los partidos políticos y de los colores, la clase sindical del movimiento de los trabajadores tiene un solo norte, que es la reivindicación, la defensa y la lucha por el bien común, la unidad de clase y la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres. Nos queda una satisfacción de que hubieron productos tangibles más allá de un nuevo aprendizaje y un cambio de conducta. O sea, que el nivel de impacto trascendió no solamente a 75 mujeres, trascendió por lo menos a 150 hogares, el de ellas y el que podían ellas estar trabajando, más allá de las comunidades que le rodeaban. Y con ellas, el aprendizaje de los menores de edad que lo llevaron hacia los colegios. Primero nos deja una lesión, no somos tan asimétricos en las limitaciones y en las dificultades que estamos atravesando. Por lo que una panorámica de lo que están haciendo otros países no ha permitido a nosotros ver que todos estamos apuntando hacia la misma dirección y empujando la carreta hacia un mejor porvenir. Es un aprendizaje que creo que nos llevamos más allá de una integración que va creciendo en una complicidad feminista con una conciencia de género globalizada para un mundo mejor. No es filosofía, hemos demostrado que es práctica. Que creo que nos llevamos más allá de una integración que creo que nos llevamos. Gracias. 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 Gracias.